Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Estamos a día 12 y hoy, bueno, estamos aquí en mi cuarto porque es un blog así tan habitual, ¿no? Bueno, los que me sigáis por Twitter ya sabéis lo que voy a hacer. Los que no, pues también. Vamos a ver, os voy a ir enseñando un poquito. A ver qué opináis, a ver qué creéis que puede ser, ¿no? Por el título ya lo habréis deducido muchos, ¿vale? Muchos no, todos, lo he puesto en el título, claramente. Un ticket again, bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué puedo tener yo por aquí? ¿Qué puedo tener por aquí? ¿Qué puedo? ¿Qué puedo tener? ¡Sí! ¡Call of Duty Black Ops! Para PS3, ya lo tengo. Ya es mío. Ya es mío, ya eres mío, cabrón. Después de toda la tabarra que nos ha dado game toda esta semana. Ya por fin, ¿no? Por fin Call of Duty Black Ops. Bueno, Black Ops 3. No lo voy a jugar hasta mañana, ¿vale? Hasta mañana no lo voy a jugar, pero bueno. Voy a hacer el unboxing ahora. Voy a sentar, si me lo permitís. Y bueno, voy a intentar... A ver. Yo no me llevo muy bien con... Con estas cosas, ¿no? Ahí, con una mano. Bueno, aquí es donde debería estar estudiando. Vale, vale, vale. Ahí va. Vamos a ver. Ah, venga. Bueno, bueno. Con una mano, tú, ¿qué ando? ¿Estoy loco? Bueno. Todo el plástico roto. Venga, hombre. Venga, hombre. Nada, para cuando lo quiera abrir. Oye, última vez que hago un unboxing con una mano. Prometido. Y este unboxing lo subo porque no voy a volver a embalar el Black Ops para... Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. No nos llevamos bien los plásticos y yo. Bueno, ¿qué, tío? Va por culo atrás. Ahí está. Black Ops 2. Bueno, ahí lo tenéis. Todos sabéis cómo es ya. Habrá habido como 500.000 unboxings por... Volvamos a la parte de atrás. Y vamos a abrirlo. Ahí estamos. Bueno. Ahora os enseño lo de Nuketown. Mientras tanto, aquí está. Cabot y Black Ops 2. Típica guía. No sé qué, que nunca se la lee ni su puta madre. Vale, Nuketown. Y aquí está. Nuketown 2025. Para todos vosotros. No, bueno, por ahí detrás está el código. Espero que lo hayáis disfrutado. Mañana ya jugaré. Grabaré mi primera partida en Black Ops 2. Y la subiré algún día. No sé cuándo. Eso sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.